Hola niños, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos en esta mañana ya de noviembre. Ya hoy es 2 de noviembre y ya empieza a entrar el frío, ¿verdad? Así que por favor cuídense mucho allá en su casita. Yo estuve un poquito enfermita la semana pasada, ya gracias a Dios me estoy recuperando. Entonces espero que por favor se cuiden mucho, no se enfríen y coman lo más nutritivo que puedan. Y pues ya hoy es lunes 2 de noviembre y hoy nuestro tema se trata de mi directorio personal escolar. Y este directorio personal escolar lo encontramos precisamente en nuestra escuela, en nuestro colegio. Y ahora vamos a tratar acerca de él, vamos a ver de qué es lo que consta nuestro directorio personal escolar. Muy bien, como su, como el tema ya lo dice, es un directorio en el cual se encuentran todos los nombres y los datos personales de cada niño, ¿sí? Siempre respetando que cada dato que se esté dando a nuestro colegio siempre va a ser un dato que se va a respetar y se va a cuidar mucho, 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 porque son datos, como lo mencionábamos, personales de cada uno de ustedes. Entonces son datos muy importantes. Y para comenzar vamos a empezar viendo qué datos debe de tener mi directorio personal escolar, ¿sí? Y el primero, aquí lo tenemos en el inciso A, es mi nombre completo. El directorio escolar siempre debe de tener mi nombre completo. Aquí yo puse un ejemplo de un niño que se llama Carlos Manuel Talamantes López. Si ustedes observan aquí, el niño Carlos Manuel tiene dos nombres y estos nombres siempre deben de estar registrados. Si tú tienes un nombre, también debe de estar ese nombre. Si tienes dos nombres deben de estar los dos. O hay casos en el que hay personas que cuentan hasta con tres nombres. Entonces todos los nombres deben de estar registrados. Entonces debe de tener nuestro nombre completo, apellidos. ¿Y cuáles son esos apellidos? El de mamá, el de papá primeramente y el de mamá. Entonces, son dos apellidos, mamá y papá, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro nombre completo, ¿verdad? Debe de tener nombre completo. Recordemos mis niños que siempre debemos de estar respetando las mayúsculas y los acentos, ¿verdad? Recordemos que los nombres propios siempre llevan mayúsculas. Deben de iniciar con mayúsculas y respetar siempre los acentos. Aquí vemos López lleva acento, ¿verdad? Y vamos a pasar al siguiente punto. En el inciso B vemos que dice apellido paterno. Siempre, 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 aquí en México nuestros nombres completos van a iniciar con nuestro apellido paterno. ¿Por qué con nuestro apellido paterno? Bueno, porque es parte de nuestra cultura. Se le da siempre al padre la potestad, la patria potestad de ser la cabeza del hogar o de la familia. Y es por eso que es un requisito del registro civil para respetar mi individualidad como persona social. Que yo debo de tener mi apellido paterno iniciando siempre en mi nombre. Es decir, si yo me llamo Carlos Manuel, Carlos Manuel, es un ejemplo. Carlos Manuel siempre va a iniciar con mi apellido paterno. Siempre va a iniciar con mi apellido paterno y posteriormente con mi apellido materno. Entonces, se escribiría de esta manera. El niño Carlos Manuel se apellida Talamantes López. Y si iniciamos con su apellido paterno sería Talamantes. Iniciaría con Talamantes. Posteriormente López. Muy bien. Aquí observamos que posteriormente se escribe el apellido materno. Vamos a repetirlo para que nos quede muy bien entendido. Entonces, entendemos que primero es el apellido paterno, que es Talamantes. López, respetando siempre las mayúsculas. López, posteriormente, porque es el apellido de mamá, el apellido materno. Y recordemos, mis niños, que nuestra cultura no lo pide, ¿verdad? Siempre debe de iniciar nuestro nombre con el apellido de papá. Aquí, mis niños, podemos observar que el nombre va a cambiar completamente. Ya no lo escribiríamos Carlos Manuel Talamantes López, sino Talamantes López, y aquí lo voy a poner completito, sería Talamantes López Carlos Manuel. Talamantes López, Carlos Manuel. Entonces, quedaría primero mi apellido paterno, posteriormente mi apellido materno, y a continuación, mis nombres. Muy bien. ¿Qué es con el que debe contar nuestro directorio personal escolar? Es la siguiente. Mi directorio debe de contar con mi dirección domiciliaria. Es decir, debe de decir dónde es que yo vivo. Y para poder decir mi dirección, debo de decir ciertos datos, que son los que voy a mencionar a continuación. El primero es calle. Recordemos que siempre debemos de escribir con mayúsculas estos datos. Y también estos datos regularmente son abreviados, ¿verdad? Para quitar mucho espacio de pronto de esas hojas en donde debemos de llenar ciertos datos. Y para quitar cierto espacio, por lo regular, abreviamos estos datos de la siguiente manera. Calle se abrevia así. Con una C de casa y un punto. Así se abrevia calle. Debe de ser con mayúsculas. Y la siguiente es avenida. Avenida se abrevia de esta manera. A y una V. Punto. Siempre debe de llevar punto. Cuando yo voy a abreviar algo, debo de ponerle puntito. Y el siguiente es número exterior. Número lo abreviamos de la siguiente manera. Número y exterior lo abreviamos así. Número ex. Punto. Nú ex. Número exterior. Para abreviar colonia, la abreviamos de la siguiente manera. Recordamos con mayúscula y punto. Col. Se abrevia col y punto. Para abreviar fraccionamiento, se fijan que está muy largo, debemos de abreviarlo así. De esta manera. Fracc. Con doble C. Y para abreviar municipio, lo abreviamos de esta manera. M. P. I. O. Municipio. Muy bien. Aquí me faltan otros datos. Lo voy a borrar para poder anotar los siguientes datos. Que son los siguientes. Es estado. Debe de contar con el estado. Que se abrevia de esta manera. Mayúscula. Edo. Estado. Estado. Edo. Punto. Muy bien. Con mayúscula. Y el siguiente es ciudad. Y ciudad se abrevia C. C. D. Punto. Ciudad. Así es como deben de estar anotados en mis abreviaturas. Y esos son los datos con los cuales yo debo de llenar para escribir completamente toda mi directa. Y por último, vamos a ver unos datos que son opcionales. Que son si mamá es ama de casa, lo cual significa que si mami no trabaja fuera, si nada más trabaja en casita, ahí ese dato también se debe de poner en algunas excepciones. Y también el número celular. Si es que yo cuento con algún número celular, ese número celular también se pide. Y esto ha sido todo por el día de hoy, mis niños. Yo espero que haya quedado bien entendido cuáles son esos datos con los que cuenta nuestro directorio personal escolar. Me dio mucho gusto saludarlos y espero que se encuentren muy bien.